Cuando vas a comprar ropa Tía, cómprame uno de estos ¿De cuánto es? De estos Ay, no, ya, como si se te va a hacer barbacoalapa anoche Cuando te emocionas Es que ahorita no hay pa' niño, ya se nos acabó Solo tenemos pa' adulto Cuando te la aplica tu papá Yael Yael Ya duérmete, mijo Ya duérmete Cuando te echas un grito mexicano ¡Viva México! Cuando vas a comer con tu mamá Amá, este pescado está muy difícil, eh ¿Cuál? Este Ay, cómo eres pe**o pa' comer pesca Cuando tu mamá adorna para Navidad A gusto en la casa Modo sexo navideño Felicia Lo estás poniendo, eh Felicia Los tiktoks de mi papá Cuando asustan a tu mamá Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Cuando tu esposa está chaparrita Cuando tu esposa está chaparrita Cuando te regaña tu mamá Mi mamá me regaña por mi foto de perfil Fernanda, deja de poner fotos de perfil Que están espantosos Nada que ver contigo No te da pena Que te vean en tu trabajo Tus amistades A mí me encanta Cuando dejas sola a tu abuelita Ay, abuela ¿Qué? Te dije que le echaras un ojo a la moto No que pintaras la moto Tu abuelito boxeador Esos de la morita Enseñando cómo tirar vergasos Cuando quieres una maruchan ¿Y si nos hacemos una maruchan? Con Valentina ¿Qué piensas? Cuando tienes una hija Mi esposo el que se creía inalcanzable El todas mías Cuando se enoja tu abuelita ¿Cómo chingan, hombre? Recuerdenme, cu**as Recuerdenme, cu**as Las maestras en mi país Cuando le haces un altar A tu abuelita Cuando te encuentras a Heisenberg En día estás tranquilo Y de repente Cuando sales de vacaciones Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando te sale Messi Rodri 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 Ay, boludo Rodri Español Abulaf Otaif Pero saqué una que son No son cuatro ¡Leonel Messi! ¡Me tira, me tira! ¡Leonel Messi, te lo juro por Dios Por Dios y por la Virgen ¡Leonel Argentino Messi! ¡Leonel Messi! Y el que no lo quiera Que no se arrodille Es Leonel Messi ¡Mostraros! Para todos ustedes ¡Leonel Messi! ¡Mostraros! ¡Mostraros! Consejos de mi tío Siempre cuando vayas con tu morra Nunca vayas con las Pinches manos en el bolsillo No, carnalito No, carnal No, 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 no Siempre tienes que ir acá Sí, carnalito Como te vas a rifar Tu tiro acá Como que Acá, carnalito Cuando tu papá Se compra un celular ¿Y qué tan serio es tu papá? ¿Y por qué te lo compraste? ¡Ay, no! ¡Qué risas! Sin palabras Me encanta Mira, lana Cuando te enamoras de un albañil Ay, me encantaría Enamorarme de un albañil Para que construyamos Un futuro juntos Y para que me diga Mamita rica Cuando te enseñan a manejar Mi hermano aprendiendo a manejar Mi hermano aprendiendo a manejar Mi hermano aprendiendo a manejar Hay que checar bien siempre Hijo Y para que se puso Y para que se puso ¡Parte! 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 Lo puse bien ¿Dónde le pegué? ¿Dónde le pegaste? Te pegaste demasiado ¿Qué no viste? ¡Papá! ¡No, hija! ¡Que lo grabé! ¡No, no me arrastre! ¡Parte! A ver, a ver ¿Dónde le pegué? ¡No, madre! Le iba a partir su madre ¿Dónde? 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 Yo pensé que nos íbamos a meter Hasta dentro de la casa Te pasaste No te pegues tanto Hijo Ya te di, hijo Tu papá en las mañanas Mi papá a las 5 a.m. ¿Dónde? ¡Ya me voy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué rollo razona! Esperemos les haya gustado muchísimo este video Queremos decirles y avisarles que nos vamos a ir al Mundial de Catarra Para que estén pendientes de todo el contenido que vamos a estar haciendo, raza Que vamos a estar subiendo, entrevistas chidas Los lives en Facebook, raza Abila a ti y madre que vamos a traer por allá Abuelo, los gente ¡Adiós, raza! ¡Nos vemos en Catarra, cílios! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y como ya saben, portenlo y se vienen ¡Bye! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN